Es una igual de las que más vendemos, que es la de cadenas, tiene un coste de $40 mayoreo. Esta que es de lobo, viene con el material de vinil, así viene la parte de atrás. El anime de One Piece se vende mucho, está muy bonita. Igual su calidad de la placa viene muy bien. Y por aquí también tenemos esta. La hinchera térmica para las pequeñas y para los pequeños. Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. ¿Qué le deseamos una vez más con esta tienda que lleva por nombre? Ni GEM chicos, hola de nuevo. ¿Dónde están ubicados? Recuerden que nos encontramos ubicados en Avenida Vidal Alcocer número 517, Colonia Penitenciaría. Delegación Venustiano Carranza, justamente a un costado de la parada del Metrobús Mezcalco. Ahí está el Metrobús, miren, ahí va a salir. Entonces queda muy muy cerca y es parada con mis calcos. Ya nada más cuando bajen, caminan hacia mano izquierda. Solamente este pequeño tramo de la banqueta y ya los van a poder ubicar. Del otro lado, bueno, pues toda la avenida es Avenida Vidal Alcocer, que se convierte en circunvalación. Obviamente pues está llena de puestos ambulantes, chicas, no nos permite la vista. Pero ahí está el Metrobús como mayor referencia. ¿Nos va a atender la señorita? Reina. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Bueno, antes les quiero recordar que realizamos envíos en toda la República Mexicana. También hacemos envíos a camión. Recuerden que solamente atendemos vía WhatsApp. Por ese medio ustedes nos envían un mensaje, les mandamos el catálogo de los productos que tenemos en existencia. Y posteriormente les realizamos su cotización. Igual si usted es emprendedor y quiere comenzar pero no sabe cómo, tenemos kit de emprendimientos desde 999 pesos hasta 10 mil pesos para que usted cheque el que más le convenga, ¿vale? Bueno, como ustedes saben, nosotros somos, este, nuestra top son las gorras pero también manejamos artículos de temporada. Así que vamos a pasar primero con lo que son los gorritos, los sombreros. Bueno, vamos a pasar con estos artículos que ahorita que ya es, este, bueno. Ya temporada de calor, todos, por ejemplo estos, todos queremos hacer ahorita ejercicio, chicas. Y todo este tipo de vísceras. Tenemos estas vísceras, miren. Esta víscera deportiva trae resorte en la parte de atrás. Muy bonita viene, vean, viene como con un tejido. Esta les queda en 45 mayoreo, 55 una pieza. Tengo en varios colores, como lo es gris, como lo es azul marino, negro, beige, rosita. Y recuerden que en esta temporada nos van cambiando los colores constantemente. Aquí arriba podemos ver la víscera tipo globo, vean. Esta sí para el calor que ya se avecina. Les cubre toda la parte de atrás o bien también puede ser tipo coletera, porque si a ustedes no les gusta traer el pelo suelto, pero si una coletita, pues por aquí sale. Vean, esta la tenemos en 50 mayoreo, 60 la pieza. Igual, los colores van cambiando conforme la temporada. Ahorita tengo beige, rosa, negro y lo que sí. Cuéntame, ¿cuántas piezas son mayoreo? Ahorita manejamos en mayoreo a partir de tres piezas. ¿De un modelo o de toda la tienda? No, pueden ser artículos mixtos en toda la tienda. Ok. Habíamos comentado de una promoción que les queremos hacer a los suscriptores, ¿verdad? A los suscriptores, sí. A partir, si usted viene y dice, ah, es que yo vi el canal de Novedades Lupita y ya me suscribí, pues entonces si usted realiza una compra de más de 100 pesos, les vamos a dar un obsequio sorpresa. Sobre todo a las primeras personas, chicas. Así que pónganse abusadas, no va a ser siempre nada más como unas 3, 5 personas. Así es. Ajá. Y miren, de este lado tenemos esta visera que trae moñito en la parte de atrás. Igual trae su resorte, pero también trae su moñito para que se vea un poquito más coqueta. Y tengo en varios colores, como lo es beige, café, roja, azul marino. Y de este lado el sombrero que lo manejamos todo el año, todo el año lo manejamos, es el sombrero Pachuco. Este es unisex, bueno, normalmente dicen que es para caballero, pero no, es unisex, también las chicas lo pueden utilizar, vean. Es de ala como no tan ancha, vean. Y tenemos en colores como lo es café, beige, rojo, azul. Y también tenemos para niños que los vamos a ir viendo más adelante. Y por este lado tenemos el sombrero Gamayumbo. Este sombrero viene muy bonito, es de una calidad premium, vean. Trae su decoración, y todos tienen diferente decoración, tengo en varios colores. Lo bueno de este sombrero es que si usted lo dobla, no se rompe. Entonces pues está perfecto para que lo carguen en su bolsita. Y para ahorita, para la temporada de calor, está súper bonito. También tengo estos otros sombreros. Este sombrero es más económico. Este también, todos vienen con una decoración diferente, vean. Este les queda en $45,000 mayorado. Igual, tengo en varios colores. Desde los oscuros, con detalles rositas, hasta los azul marino, los rosados, los beige con rosa. Para que vengan chicos, esta temporada. Y ahora vamos a pasar de este lado. De este lado tenemos, bueno, ya sabemos que ahorita es la temporada de calor, pero normalmente pues en las mañanas hace frío. Entonces, tenemos este, este es el bonete liso, este lo manejamos todo el año. Igual, si usted requiere un pedido de bonete liso de más de 100 piezas de un mismo color, nos puede decir con una semana de anticipación y nosotros le hacemos su cotización. Igual, si es mayorista, se lleva más de 100 piezas, les mejoramos el precio. Este les queda en $30,000 mayorado. Tenemos todos estos colores. De este lado, pues para el frío, para los chicos que van a la escuela, tengo las orejeras colores que les quedan en $25,000 mayorado, vean. Vienen súper afirmadas. En la parte de afuera trae como un estilo así de cuadritos. También hay lisas. Y por dentro viene con peluchito. Vienen muy calientitas. Estas les quedan en $25,000 mayorado. Pero si les gustan las cosas un poco más sencillas, tengo las orejeras económicas en $15,000 mayorado. Y para las chicas que les gusta lucir así a la moda y bien kawaii, estas les quedan en $45,000 mayorado. Vean chicos. Y de este lado tengo los gorritos. Estos gorritos para los niños que van al kinder o para las niñas que van en la primaria porque en las mañanas sí está haciendo frío. En la parte de adentro viene así afelpado. Estos les quedan $65,000. Tengo en varios personajes como lo es la princesa Sofía, Sonic, la princesa Peach, este Frozen. De varios personajes, chicos. Y ahora vamos a la parte de este lado. De este lado pues tengo todo el bonete. Para los chicos que les gusta un poco más extravagante, tengo colores fosforescentes con goma. Estos les quedan en $55,000 mayorado. Vean. Vean, para que chequen la goma. El acabado viene bonito. Tengo de marcas como lo es Adidas o de equipos también. Y de este lado el de animales premium les quedan $75,000 mayorado. Vean la calidad del bonete. El bonete viene súper diferente al que les enseñamos al principio. Y trae su bordado de animalito. Tengo igual en varios animales como lo es este gallo, toro, elefante. Y en varios colores. Desde los rositas hasta los más oscuros. Este les queda en $75,000 mayorado. Y así les gusta. Igual con marcas pero que se vea un poquito más discreto. Pues tengo este de marcas que les queda en $45,000 mayorado. Igual en colores oscuros y colores pasteles. De este lado tenemos este producto que es la coipa. Esta les queda en $25,000 mayorado. Esta es coipa lisa. Vean. Es la que te cubre nada más en la parte de aquí del cuello. Y tengo en diferentes colores. Tengo en azul. Tengo en verde. Tengo en vino. Y tengo en gris. Recuerden chicos que nosotros somos productores de este artículo. Así que si ustedes requieren un pedido grande de más de 100 piezas. Les podemos mejorar el precio. Y igual se ponen en contacto con nosotros y dicen. Ah pues sabes que me interesa esta en tal color. Y ya nosotros nos ponemos en contacto para saber si si las tenemos en ese lapso de tiempo. Tengo así. Y para los chicos que les gusta algo un poquito más calientito. Tengo esta. La colpa felpada. Ahora sí. Ahora sí. Esta les queda en $50,000 mayorado. Vean. Igual trae su ajustador. Y por dentro viene súper calientita. Igual tengo en varios colores. Como es negro, azul. Igual si usted requiere una cantidad grande se comunica con nosotros y se las podemos realizar. De este lado. Tengo también el verdugo polar. Es todo en uno en este gorrito. Miren. Les cubre la parte del cuellito. Les cubre la cabecita. Y tiene como tipo cubrebocas. Vean. Así es. Este les queda en $35,000 mayorado. Igual nosotros somos productores de este artículo. Si usted requiere más de 100 fiestas se pueden poner en contacto con nosotros. Manejamos ahorita en stock hasta el momento negro, gris, verde, vino y azul pero para niños. Este azul marino es de niños. Y continuamos. Continuando con los artículos de temporada de calor. Tengo lo que son los cazadores. Los cazadores de niños les quedan en $40,000 mayorado. Estos son de varios personajes. Tengo como Paw Patrol, Dragon Ball, Blancanieves, Mimi, Barbie. Muchos personajes más. Recuerden que todo el año vamos a estar teniendo este cazador y van a estar los muñequitos van a estar cambiando para que estén al pendiente. Los personajes van a cambiar. Así es. Y de este lado tengo el cazador camuflaje. Este lo tengo en $40,000 mayorado. Y tengo el cazador liso. Para los chicos que trabajan en el campo, para una campaña política o bien nada más para que les cubra del sol. Este les queda en $35,000 mayorado. Manejamos todos estos colores. Igual, si usted quiere un color en específico, se puede poner en contacto con nosotros. Y ya nosotros le decimos, ah, pues sabes qué, si lo tengo en $3,000. Pues bajo por tu medio y así. Sobre todo para los que revenden. Así es. Y por ahí arriba tengo también, ese es buquet. El buquet liso les queda en $30,000 mayorado. El que tiene cadena les queda en $45,000 mayorado. Y el bordado les queda en $35,000 mayorado. Tengo buquet liso, tanto para niños, también tengo para bebé y para adultos. Y miren, de este lado tengo los sombreros pachucos que son para niños. Se ven súper bonitos. Se ven curiosos porque son pequeñitos. Porque son chiquitos. Para que no olviden venir, pasar por aquí. Puede ser que alguno de los artículos les interese. ¿Qué precio tiene ese? Ese les queda en $45,000. Ahora vamos de este lado. Pues todavía tenemos guante. El guante lo manejamos igual por temporada, pero ahorita todavía nos queda. Les tenemos en $15,000 mayorado, $20,000 mayorado. Y el económico ya no va a estar en $15,000. Cuando usted venga ya va a estar en $12,000. Pero a ver, tengo así. Así que han bajado sus precios en algunos de los artículos para que ustedes vengan a visitarlos. Miren qué bonito. Este viene súper bonito, vean. Tiene como un artículo aquí. Este, un moñito. Ajá. Tengo estos que son de peluche. Estos tengo varios colores, como la rosita, blanco, azul cielo. Y también tengo para niños. Igual, con un detalle aquí. Vean. Para que vengan chicos. Y chequen todos los modelos que tenemos en guante. También les recordamos que nosotros somos productores de las mangas lisas. Las lisas les quedan en $15,000 mayorado. Y las que traen resorte les quedan en $20,000 mayorado. Estas igual, si usted requiere una cantidad grande en cierto color, se puede poner en contacto con nosotros para checar en cuánto tiempo se las tendríamos. Igual, si es mayor cantidad, les mejoramos el precio. Y vean esta pared desde la boina española. La boina española la manejamos todo el año. Tengo varios materiales, como lo es tela formal. Vean. Paño. Y vinipiel. Las de tela formal y la de paño, también luego he llegado a tener de pana. Este también de malla. Vean. Las de malla, las de paña y las de tela formal les quedan en $35,000 mayorado. La única que queda en $40,000 es la de vinipiel, que tengo en todos esos colores. Blanco, negro, gris, estaza y azul marido. También tengo para adulto y para niño. Para adulto, chicos. Y de este lado también tenemos los pasamontañas. Los pasamontañas no solo son para el frío, para los motociclistas, para tomarte unas buenas fotos. Tengo todos estos, les quedan en $35,000 mayorado. Igual, nosotros somos productores de los mismos. Si requieres algún color en específico, te puedes poner en contacto con nosotros. Y vale. Ahora vamos a seguir con mi compañero Diego, que les va a mostrar todo el stock de la gorra que tenemos. Ok, entonces ahora nos va a atender el joven. Claro. Mi nombre es Diego. Y les quiero mostrar lo que es la silicolisa. Es de las que más se nos venden. Esta es de material acrílico. Este broche de velcro. Así viene por dentro. Esta tengo varios colores. Por ejemplo, el más comercial, que sea negro, blanco, azul marino, rojo. Hay bastante surtido de esta. O sea, ahorita ya la van a poder conseguir en $20 pesos mayoreo para que lo aprovechen. De hecho, estas se usan mucho para... Se pueden usar para bordados, encomados, serigrafiados, fumados. Incluso estas entran en $20 mayoreo también. La que es de pixeles, de hoja o camuflaje normal. Todavía saben que dan $20 mayoreo. Igual si gusta algún color en especial, si está buscando algún color que no tengamos nosotros, nos puede decirle nuestro número y sin problema se lo podemos hacer. Ajá. La idea es que ustedes sepan que ellos tienen el acceso a poderles ofrecer las piezas que ustedes necesiten. Nada más, por favor, pues, contáctense con ellos. Así es. También de $20 mayoreo tengo esta. Es de esponja. Viene con red y brocha de plástico. Esta sirve mucho para sublimar para tu negocio o para lo que tú gustes. Ajá. Igual es muy accesible. $20 mayoreo o $25 una pieza. También de este lado te quiero mostrar la que es flexi... Este... Liza. Es de material poliéster. Viene cerrada. Así viene por dentro. Viene cerrada, pero tiene el resorte para que no te apriete o para que no tengas incomodidad. Tiene un costo de $45 mayoreo. No, $45 la pieza, pero de mayor en $40. Es igual que tiene iguales colores. Los más comerciales. El negro. Rojo. Blanco. O verde militar. Son colores muy cotizados. Igual si quieres vender mayoreo o sin problema, te sale la inmensa. También tengo estas que son de material de algodón. Esta es la gabardina lisa. Tiene un costo de $40 mayoreo. Su brocha es corredizo. Y de esas nos llegaron colores así básicos como el negro. Igual es muy cotizado. Esa sirve mucho para bordar. Esa sirve mucho para el bordado o para el sublimado. Sería fero. También tengo esta que es la plana. Es de viscera plana a lisa. Así viene por dentro. Sus broches de plástico. Igual tiene un costo de $40 mayoreo. $45 una pieza. De esa casi no nos proponemos colores, pero en caso de lo que ustedes quieran, sin problema nos pueden decir y se lo conseguimos. No es problema. También de esa lado, Tomás, es la que es de viscera plana. Es de material acrílico. Pero su particularidad es que le ponemos plaquita. Tengo por ejemplo esta que es de La Costa. El Nike. Con Adidas. Incluso uno de Jordan. Esa que es de gorra plana que queda en $40 mayoreo. De este lado te muestro la que es sublimada de miña. Se vende mucho. Esta sí tiene mucha demanda para nosotros. Tiene un costo de $30 mayoreo. Y tengo varios personajes en tendencia. Por ejemplo, de Mario. Piden mucho de princesas. Princesas. De LOL. De Peppa. Incluso de Hello Kitty, que es de las que más vendemos. Una de las más cotizadas. 30 mayoreo. 30 mayoreo. 35 de la pieza. Igual para niños. Tengo esta que es de viscera plana. Material acrílico. Y viene borrada. Esta tiene un costo de 40 de mayoreo. ¿Cuánto es precio? Esa es para unos niños más serios. Por ejemplo, va a una edad de unos 5 a unos 12 años. Tengo, por ejemplo, Nueva York. De Chicago Bulls. Otra de Chicago. De New Era. De Nueva York. Incluso modelos nuevos, como el de Boston con flores. Nueva York con estrellas. O equipos de americano, como los Riders. Tengo igual Cardenales. Patriotas. Tiene un costo de 40 mayoreo o 45 de la pieza. Para revés, también tengo esta. Que es de... Para unos de adentro de unos 6 meses a 3 años. Esta tiene un costo de 60 mayoreo. Esa si le pegas, tiene luz. Así viene por dentro. Y su broche es de velcro. Esa también tengo colores nuevos, por ejemplo. Modelos nuevos, perdón. Como esta de pingüino. Bueno, dinosaurio. O sea, obvio. Con orejitas. O así como de Paul Patron. Todas con su dulcecita. Así es. 60 mayoreo de cada esta. 60 pesos mayoreo. Vámonos. Más hacia acá. Este lado te quiero mostrar la que es de curva de placa. Tiene un costo de 35 mayoreo. Esa es como las gorras de acrílico. Pero tienen una plaquita que las caracteriza mucho. Por ejemplo, esta que es como de cisne. O así es. Marcas como Nike, Jordan, Adidas. Tienen un costo de 35 mayoreo. También tengo estas que son de visera curva. Material un poquito más fresco. Tienen un costo de 40 mayoreo. Su particularidad es que viene de donde uso. Por ejemplo, se puede hacer visera. O se puede hacer gorra normal. Esa tengo varios. No tengo tantos colores, pero se consigue. Por ejemplo, en color rosa, blanco, color chevron, morado. Es un costo de 40 mayoreo. Gracias. Te veo. También te muestro estas que tenemos como premium lisa. Tienen un costo de 35 de mayoreo. Esta igual le quieres para bordar o para tu uso normal. Sirve muy bien porque es muy fresco. Tiene con su broche de velcro. Y tengo buenos colores. Nos llegaron mucho color pastel porque sea muy interesante. Ya sea en color durazno, coral, lila, hasta azul rey. Es un poquito más fuerte. Igual colores básicos como negro, blanco, azul marino. Y también la tengo en visera plana. La pistacha está muy bonita. Así viene por dentro y así viene por detrás con su broche de plástico. Este es nuevo modelo. Nos llegó mucho color rosa, color coral. El pastelito, ¿qué precio? Esa igual en 35 de mayoreo. Esa es súper económica. Así es. También de este lado te quiero mostrar la que es una igual de las que más vendemos, que es la de cadenas. Tiene un costo de 40 mayoreo. Esa es como la de acrílico, pero viene con sus cadenas y son varios diseños. Varios dijes, por ejemplo, de Cruz, de Torre Eiffel, de Corona. La naranja, miren qué bonita. Además, tiene un corazón. Sí, bueno, así viene por detrás y así viene por dentro. No te incomodan los brochecitos. Vienen remachados por dentro, suave, para que no haya ningún problema. Así es. Y de esa tenemos muchos colores, por ejemplo, como los colores del acrílico. El negro, azul, el amarillo, verde, gris. Detallitos diferentes. Miren, esta es la coronita y aquí está la torre. Sí, esa sí es muy accesible también en 40 mayoreo. También te muestro estas que son sublimadas. Tienen un efecto como de pintura. Estas vienen con, eso puede decir, doble marca, por ejemplo. Ese es que es el dragón de Dragon Ball, Chain Long, con el Surge de Nike, la palomita. Como grafiteada. Así es. Tengo igual así en Jordan. Otra que es de Dragon Ball, pero con Nike. De Ricky Morty, pero con Nike también. O marcas así como Under Armour. Tengo igual marcas como Sacoboni, que es esta, pero esta viene con visera curva y es de Mayita. Es igual, tiene un costo de 50 mayoreo. O sea, igual está muy accesible. Una de las que más se lleva, por ejemplo, sería esta de Homero. Con Under Armour. Es de las que más se llevan. Y te muestro una de las que más se nos venden a nosotros. Es de las que nos surten seguido. Cada semana nos tienen que estar surtiendo. Porque sí se nos venden mucho. Son las que se terminan de volada, ¿no? Así es. Para tu emprendimiento o para tu uso personal. Tiene un costo de 50 mayoreo, 60 una pieza. Por ejemplo, o esta que es de material poliéster. Viene cerrada. Igual con su pesote. Su calidad del borrado viene muy bien. Por ejemplo, tengo 100 Patriotas en azul o en color negro. O para el Super Bowl nos van a llegar de Kansas y de San Francisco. O sea, viene el Super Bowl en dos semanas. Ya, ya casi. Así es. Igual si gustan artículos de temporada de Super Bowl, nos pueden decir sin problema. Tengo igual, por ejemplo, modelos comerciales como Vans, Champion, Jordan, Puma. O equipos así como de los Athletics, de los Riders. O otras que están en tendencia, como la del Pescarito, que es de Buffs Pro Shop. Esas se le llevan mucho. Esas sí tienen un costo de 50 mayoreo, pero igual para vender te sale muy rentable la inversión. Ya tengo varios colores, los más convencionales ya es color negro, que es el que de ley tenemos que tener. Beige, rojo y blanco son los más convencionales para nosotros. Igual tengo de talla de niño, como esta Adidas. Esa es una un poquito más reducida. Igual tiene su costo de 50 mayoreo. Aquí arriba tengo la que es de gabardina bordada, de material de algodón. Viene bordada y su broche es corredizo. Esa tiene un costo igual de 50 mayoreo, 55 una pieza. De esas nos llegaron nuevos colores, como por ejemplo, esta Jordan en azul. ¡Qué bonita! Jordan en azul, azul marino, color como ladrillo. O esta que es como amarillita o mostaza. Son nuevos colores que nos llegaron. El costo de 50 mayoreo, 55 una pieza. Ahí está la Gucci también. También de la que es gabardina bordada, tengo lo que es pixeleada o con camuflaje. Tiene el mismo costo de 50 mayoreo. Y la calidad del bordado viene muy bien. Así viene por el frente y por detrás. Es igual si la lavas, no se hace fea. Como no tiene estructura, no te puedes preocupar porque se haga fea la corona o algo así. Sale muy bien. Tengo esta que es nuevo modelo de... También de 50 mayoreo. 50 mayoreo. Ya están bien económicas. Así es. Tengo esta que es de material acrílico, pero vienen bordadas. O sea, tiene un costo de 35 mayoreo. Este es nuevo modelo. Por ejemplo, Nueva York con la rosita. O Nueva York con el modelo de la liga de béisbol. Modelos como Nike, Jordan, Champion, que se venden muy bien. Jordan así lisito. O colores pastel igual como Jordan de color pistache. O en rosita. Nueva York o de polvo. O sea, son modelos muy comerciales. Tratamos de tener los modelos convencionales para que igual la gente venga y se compre para mayoreo. Por ejemplo, esta de la caraquita. Y se les vende también muy fácil. Así es. O por ejemplo, marcas de carros. Manejamos marcas de carros como Mazda, Volkswagen, Chevrolet. Incluso marcas de motos como KTM, Yamaha. O sea, nos llegan varios modelos. Incluso las que vienen con camuflaje. Por ejemplo, el DC, de Chicago, Nike. O sea, nos llega mucho, mucho... Mucha variedad. Variedad de bordado, exactamente. La que es igual, es un costo de 35 mayoreo. Al igual que la de la plana bordada. Las dos tienen un costo de 35 mayoreo. Esta viene con sus broches de plástico. Así viene por dentro. No llegan colores seguidos. Por ejemplo, esta amarilla no se ve tan seguido. O incluso esta de México. Igual no es tan común del color. Incluso otros colores más bonitos que resaltan. Como el de... 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 Los White Sox, perdón. De Boston. O... Valores pistache como el de Puma. Igual en color verde militar. Tiene igual un costo de 35 de mayoreo. O 45 una pieza. También te muestro estas. Es uno de los modelos que nos acaban de llegar. Son de la América y de Chivas. Tiene un costo de 120 mayoreo. Este ya sube un poquito el precio. Pero igual sube mucho la calidad de la gorra. Por ejemplo, la calidad de la goma viene muy bien. Viene bordada en la parte de la visera. Etiquetas oficiales. En la correa está detallada. Incluso en el brochecito. Está como grabado. Así viene por dentro. Con sus etiquetas. Esas las manejamos como equipos originales. Tiene un costo de 120 mayoreo. Y ahorita que la América sale campeón. Igual se viene muchísimo. Por ejemplo, mira. Con bordada en la lateral. Con su etiqueta. Con sus detalles en la parte de atrás. Y así viene por dentro. Dicen que soñar no cuesta nada. Lo que es América, Chivas, Cruz Azul y demás. Son los que más se venden. Por ejemplo, Chivas. Son los principales. Así es. Son los más grandes. Así viene igual por detrás. Por dentro. O incluso con modelos como la de Barcelona. Que esta viene detallada en la parte de la visera. Viene con bordado. Y viene con bordado en la parte de atrás. Igual viene con grabado en la parte de la hebilla. También esta de Real Madrid. Viene con 120 también. Esta viene con goma. El detalle en esta parte de la visera. Así viene por dentro. Y sus etiquetas. Igual en la parte de atrás. Y una grabada. También te muestro la que es Eco. Esa es una marca muy cotizada para nosotros. Tiene un costo de 130. De mayor o 140 en toda pieza. Esta, por ejemplo, viene con goma. Con placa. Etiquetas oficiales. Bordada en la lateral. Goma en la parte de atrás. Y detalles en la parte de atrás. Es el ajustador. Así viene por dentro. Con etiquetas. Y por dentro. Viene detallada. Es igual de la... Nos llega mucho a variar en Eco. Por ejemplo, esta que está muy bonita. Que es bordada. Con placa. O en color azul. Como esta. Igual con placa. Y con... Con nylon. Se viene con nylon. Son diferentes materiales. De las que nos llegan. Y tienen todos el mismo costo. De 130 de mayor o. Una de las que más se llevan para nosotros. Es la de dama. Que es de piedritas. Esa se la tiene. Tiene un costo de 70 de mayor o. Esa viene... Es de mezclilla. Así viene en la parte de adentro. Y en la parte de la correa. Así viene. O sea, igual es de muy buena calidad. Las piedritas igual no se caen muy fácil. Por ejemplo, esta de pistolitas. O de coronas. Por ejemplo, esta. Esa se le llevan mucho. En mayoreo. La pueden dar aproximadamente en 150, 160. Le pueden dar lo doble. Sin problema se vende. 70 pesos mayoreo. Por ejemplo, esta de love. Pero vienen con florecitas. O esta que dice take. Pero así con florecitas también. Ya sea. La que gusten de piedritas. La que quedan en 70 mayoreo. Esas son modelos muy. Muy comerciales. De ese lado te muestro la que es Fox. La que tiene un coste de 85 la pieza. 75 de mayoreo. Su calidad del bordado viene muy bien. En la parte lateral tiene bordado. Y etiqueta en el ajustador. Así viene por dentro. Y así viene con etiquetas. La tengo con visera plana o curla. Por ejemplo, lo que es azul con goma. Tiene goma. Es de nuevo modelo. La cual tiene un coste de 75 mayoreo. Con la bordada en la lateral. Etiqueta en la parte del ajustador. Y por dentro así viene. La tabla es una que es igual de Fox. Pero con visera curva. Y cerrada. Esa incluso tiene placa de metal. Es esto. Y bordado en la lateral también. ¿Qué precio? Igual de 85 la pieza. 75 mayoreo. Igual con sus etiquetas. Una de las que más se nos venden y son cotizadas para nosotros sería la que es de gamusa. Pero con goma. Tenemos igual de gamusa. La manejamos sin nada. O sea, lisa. Pero por el momento no la tenemos. Igual si ustedes quieren algunas piezas en su pedido o algo así. Si el problema nos pueden decir. Se las conseguimos. Colores muy comerciales. Por ejemplo. Esta que es rosa. Muy llamativa. Con el logo de Jordan. O colores lisos. Como el de Mercedes en color blanco. Incluso como un color más chillón se puede decir. Así color mostaza. Con el logo de Nike. Ya sea en visera curva o plana. También te muestro. Esta es que es un nuevo producto para nosotros. La tenemos como Premium Zone. Y tiene un costo de 75 mayoreo. Esa es tono agarra muy bonita. Porque para el calor y para la fecha de verano viene muy bien. Incluso para primavera. Su calidad del bordado viene muy bien. Por ejemplo de tortuga. Y incluso viene bordado en la parte de la visera. Viene con la red. Con las etiquetas. Con el acostador transparente. Que está muy bonito. Incluso viene con estos detalles de las letras. Así viene por dentro. Incluso tiene goma en la parte de adentro. Esa es una gorra de muy buena calidad. Para su precio en 75. Si podría salir lo doble. Esa es una gorra muy buena. Incluso animales no tan comunes. Por ejemplo en el barracuda. Incluso el dinosaurio. Como este. Igual la combinación de colores viene muy bien. Por ejemplo esta. Que resulta mucho las hojas. Con la red. El lobo. O el de gallo. Si es más clásico. Igual todas vienen bordadas. A mí me encanta el puma. Está muy bonito. Y la pantera. Incluso pez payaso. Igual. Está muy bonita. Ay parece. La combinación de colores. Está muy bonita. Resalta mucho. También la que tenemos en la categoría de pregunso. Sería esta. Que viene sublimada. Con un efecto como de humo. Viene así completamente negra. Un poquito más seria. Así viene por la parte de adentro. Y la parte de atrás viene con su ajustador. Igual tiene un costo de $75 de mayoreo. Pero ya es otra calidad. Cuando ustedes vengan las van a poder checar. La calidad de todas las que tiramos de premezo son muy buenas. Por ejemplo. Esta que es con efecto de humo y como con iguana. La verdad si está muy buena. Le quitas el cartón y se siente muy rígido. O sea no se te va a hacer fea con el tiempo. O sea si es de muy buena calidad la gorra. Incluso esta de color. De tortuga. Y viene con detalle en esta parte de la visera. También en esa categoría la tenemos así en vinil. Por ejemplo esta que es de lobo. Viene con el material de vinil. Así viene en la parte de atrás. Con la parte de adentro. Incluso con sus etiquetas. O sea igual es de muy buena calidad nuestras gorras. O sea igual tiene un costo de $75 para mayoreo. Y modelos no tan comunes. O que nos llevan muy poco. Por ejemplo esta de Doberman. El de lobo igual en vinil. Es muy poco que nos traen. En gallo. Que es la más clásica. O si quieres dar de animalitos pero ya en otra calidad. Tengo la que es de gamusa. Tiene un costo de $65 mayoreo. Este es un material es así muy suave como la gorra de gamusa. Igual su bordado viene muy bien. Parte de las etiquetas viene muy bien. Por adentro. Costo de $65 mayoreo. Igual colores no tan comunes. Por ejemplo esta rosita. Igual está muy bonito. Como uva. O incluso el verde. Miren el verde. Está precioso. Combina muy bien. O los colores clásicos. Que es el rojo, el azul. Por ejemplo el de gallo con rojo y azul es muy clásico. Estos dos ahí. Estos ahí igual tienen un costo de $65 mayoreo. También la que es de animales ya. Pero con el material normal de poliéster. Con mallita normal. Tiene un costo de $60 de mayoreo. Pero igual su calidad es muy buena. Por ejemplo ven el rodote y se ve muy bien. O por ejemplo el ingüino. O animalitos no tan comunes. Por ejemplo el de pez dorado. Gallo. Incluso el de koala. Estos son animales no tan comunes. Pero aquí nos llegan seguido. El más clásico sería el de gallo. Pantera. Está este del chita que viene detallado en la parte de las costuras. Viene todo contrasta con esta borracha. Incluso en la parte de la visera. Así viene por dentro. Y todas tienen un costo de $60 de mayoreo. O sea es nuevo producto y se vende mucho. Esas son de las que más se nos venden también. Tengo esta que es de marcas originales. Por ejemplo de Marvel y de DC. Esta tiene un costo de $130 de mayoreo. Viene con su placa de metal. Detalla en la parte de la visera. Y así viene por dentro. Viene con detall en la parte de atrás. Y su etiqueta de su respectivo personaje. En el costo de $130 de mayoreo. Incluso tengo con red. Que es como esta de Superman. Con su placa de metal. Y detalla en la parte de atrás. Y de esos van llegando modelitos nuevos ¿verdad? Sí. Uno que nos llevó mucho. Y que se vendió muy bien. La gente la recibió muy bien. Esta de One Piece. O sea el ánimo de One Piece se vende mucho. Está muy bonita. Igual su calidad de la placa viene muy bien. Porque se la llevaron mucho. Está muy bonita la barra. Igual viene con sus etiquetas. Y así viene esta. Viene con detalles en la parte de atrás. En la parte lateral. Y en la parte del ajustador. Así viene por dentro. Igual su costo de $130. Igual tenemos personajes comunes. Por ejemplo. El de Iron Man. Pero esta con el estilo como las de Animalito. Esta viene con su bordado. Su plaquita. Detalles en la parte del lateral. En esta parte de la visera. En la parte de atrás de la gorra. Incluso en la parte lateral. Viene con su parche. Y en la parte de adentro de la visera. Con el nombre de su respectivo personal. Igual su costo de $130. Esos modelos muy comerciales para nosotros. De este lado te muestra la que es polo. De material algodón. Viene con placa. Bordado. Bordado. Incluso grabado en su placa. En su ajustador. Tiene un costo de $65. De mayoría. Esos tenemos colores no tan comunes. Por ejemplo. El color pedrón. O con pixeles. Que no nos llega tanto. Pero cuando nos llega. Lo que es a que es. Pixelado y camuflaje. Se vende mucho. Porque no es tan común que nos traen. Esa igual les hemos solicitado. Tienen incluso las que son de acrílico. Con el tipo acrílico. O tipo polo. Esa tiene con goma. Detalla en la parte de la visera. En esta parte de atrás de la gorra. Y viene igual grabada. Todas en un costo de $65 de mayore. O sea es una gorra igual de muy buena calidad. Tengo esta que es nuevo modelo. Es premium vinil. Tiene un costo de $45 de mayore. $40 de mayore. Y $45 de una gorra. Tienes material de vinil. Con poliéster. Así viene por dentro. Es como las que te mostré lisas. Pero personalizadas. Mi compañero te va a decir ahorita. Una que es de personalización de gorras. Es una nueva forma de nosotros. Para darnos atención un poco más. Porque igual. Vendemos mucha gorra. Pero también ya la podemos personalizar. Esa es la gorra igual. Por ejemplo esta. Viene con la bandera de México. Con el águila. Y así viene por dentro. Y por aquí también tenemos estas bolsitas. De dama. Diferentes colores. Esas las tenemos en $90 mayore. Una en $100. Por aquí también tenemos esta bolsita. Que es un cuadradita. Esa la tenemos en $80 mayore. En $90 una pieza. Por aquí también tenemos esta bolsa. En $90 mayore. Una en $100. Esta bolsita la tenemos en $60. En $50 mayore. O $60 una pieza. También esa es muy visible. Está muy coqueta. Liza. Se ve muy sutil. Y baja. Exactamente. Por aquí también tenemos esta bolsita rectangular. La tenemos. Aunque sean diferentes modelos. Como se aprecia ahí. La tenemos en $80 mayore. O $90 una pieza. Por aquí también tenemos esta bolsita de mano. O de colgar. En $100 mayore. Una en $110. Diferentes colores. Por aquí también tenemos esta tipo kipling. La tenemos en $100 mayore. Una en $110. Diferentes colores igual. Por aquí también tenemos esta bolsa. Aunque sea un poquito más grande. Y un poquito más chiquita. La tenemos en $60 pesos de mayore. O $70 una pieza. Por aquí también tenemos estas bolsitas para las mamis. O para las jóvenes también las ocupan. Para la oficina llevar la comida y todo lo que necesitamos. Exactamente. En $130 mayore una en $140. Por aquí también tenemos esta mochila en $100 mayore. Una en $110. Por aquí también tenemos estas mochilas. Que no nos olvidamos de las pequeños. ¿Verdad? Esas las tenemos en $70 desde una pieza. La tenemos de oferta. Rígidas son estas. Estas otras bolsitas. Las tenemos en $80 mayore o $90 una pieza. Aunque los diseños cambian y los colores no siguen. Por aquí también tenemos esta bolsita. En $60 mayore o $70 una pieza. La verdad es muy resistente. Esas las tenemos en $110 mayore. En $110 una pieza y $100 mayore. Y es como tipo lancherita. Por aquí también tenemos la otra en la más medianita. En $100 mayore una en $110. Por aquí también tenemos esta bolsita. Es una bolsita para colgar. Hoy viene con su correita. La puede ocupar como maletera. En $120 mayore una en $130. Diferentes colores. Por aquí también tenemos esta bolsita. Que la puede ocupar también como pañalera. Esta la tenemos en $110 mayore una en $120. Por aquí también tenemos esta mochila. Esa la tenemos en $130 mayore una en $140. Esta también la tenemos de oferta. En $100 mayore una en $110. Para las chicas de prepos o de secundaria. Esas las tenemos en el precio de $55 mayore. $60 una pieza. Aunque cambia, es de pelucha. Por aquí también tenemos esta bolsita para las chicas. Con cadenitas. En $90 mayore una en $100. Y por aquí también tenemos más. Muchísimo surtido. Sí. Es en $80 mayore una en $90 una pieza. Aunque cambia en diferentes modelitos. Por aquí también tenemos esta mochila más pequeña. Esa en $90 mayore una en $100. Igual diferentes colores. Para que ustedes vengan a escoger, chicas. Hay bastantes modelitos. Ahorita nos quedan súper bien para regalitos de el 14 de febrero. Detallitos así. Y si queremos vender, pues mejor. Exactamente. Por aquí también tenemos las bicicletas de temporada. En $40 mayore una pieza. Tenemos el monedero. Ese es pues el más común. En $35 mayore una en $40. Tenemos aquí el llavero en $25. Tenemos en general todas estas carteritas en $35. Mayore una en $40. Por aquí tenemos unas carteras más grandecitas. En $45 mayore o $50 una pieza. Diferentes colores. Por aquí también tenemos el portacelular. Cartera. Ese la tenemos en $80 mayore una pieza. Y por aquí también tenemos esta. Lonchera térmica para las pequeñas y para los pequeños. La tenemos en promoción en $30 pesos. Desde una pieza igual. Ok. Por aquí también tenemos las pecheras nacionales. Ahorita la que son más grandecitas. Muy resistentes. En $150 mayore una en $160. Trabajamos igual colores lisos y de camuflaje. Por aquí también tenemos la pechera chaleco. En $150 mayore una en $160. Tenemos la pechera candado. Esta la tenemos en $120 mayore una en $130. Y por aquí tenemos un kit de tres piezas. Es la maricordera grande, mediana y chica. Esta la tenemos en $220 mayore o $230 una pieza. Y por aquí también tenemos estas pecheras marcas. Que la tenemos en $65 mayore o $75 una pieza. Diferentes colores. Por aquí también tenemos una pechera repeliente al agua en $80 mayore o $90 una pieza. Y en general estas todas son las pecheras de colores. Esta la tenemos en $70 mayore o $80 una pieza. Por aquí también tenemos la pechera portarmas nacional. La tenemos en $110 mayore una en $120. Por aquí también tenemos esta piernera nacional. En $120 mayore una en $130. Por aquí también tenemos una pechera es dos en uno. Tres en uno es pechera, mochila y mariconera. Por aquí también tenemos esta pechera. Esta la tenemos en $100 mayore o una en $110. Es mariconera y pechera. O también tenemos la pechera completa. Esta la tenemos en $100 mayore o una en $110. Por aquí también tenemos esta que repeliente al agua. Es una pecherita. La tenemos en $85 de mayore o $95 una pieza. Y aquí tenemos las pecheras de militar. Estas las tenemos igual en $70 mayore o $80 una pieza. Por aquí también tenemos esta es igual que la pechera mochila. Tres en uno. Esta la tenemos en $90. Es más pequeñita. Tenemos los colores de la grande. Y tenemos aquí una pechera. Esa la tenemos en un precio de $90 mayore o una en $100. Y no nos olvidemos de las pequeñas del kinder. Esas las tenemos en $90 desde una pieza igual. Promocionas desde una. Por aquí también tenemos estas pierneras militares diferentes colores. En $90 mayore o una en $100. Y por aquí también tenemos pechera. Es una pechera piernera. En $100 mayore o una en $110. Diferentes colores. Por aquí también tenemos estas pecheritas. A veces también tenemos las más económicas. En $65 de mayore o $75 una pieza. Por aquí también tenemos esta pechera mezclilla. La tenemos en $70 mayore o $80 una pieza. Por aquí también tenemos esta. Que es una bolsita igual como la que les mostré. En $60 mayore o $70 una pieza. Por aquí también tenemos una pechera de dama para las damitas también. Para el 14 de febrero. La tenemos en $70 mayore o $80 una pieza. Y por aquí también tenemos... Esto lo tenemos en el precio de $110 mayore o una $120. Por aquí también tenemos estas que son las mismas que les mostré. Por aquí también. Portafolio la tenemos en $130 mayore o una en $140. Están buenos estos de colores. Sí, sí. Por aquí también tenemos esta otra. De $5 cierres. Esa la tenemos en $110 mayore o una en $120. Igual estas. Por aquí también tenemos una pechera cruzadita para los que hacen deporte. La tenemos en $90 mayore o una en $100. Por aquí tenemos una pechera fin de piel. Esa la tenemos en el precio de $60 mayore o $70 una pieza. La mariconera nacional en $45 mayore o una en $50. Por aquí también tenemos esta en $90 mayore o una en $100. Esa es una mariconera también muy práctica. Diferentes colores hay. Por aquí también tenemos. La lapicera de $35 desde una pieza. O una lapicera de $15. Igual de oferta. Por aquí también tenemos estas. Básicas para la cabeza. Para las pequeñas. Esa la tenemos en $15. Por aquí también tenemos esta otra. Que son llaveritos en $15 mayore o una en $20. Igual estas. Están de oferta igual. Y estas también. Las muñecritas. Esas las tenemos en el precio de $15 desde una pieza. Por aquí también tenemos para las pequeñas. Esta es una diademita en $25. Por aquí también tenemos esta mariconera. Para caballero o para dama. En $45 de mayore o $50 una pieza. Y por aquí también tenemos el monederito. De tela repelente. Esa es la verdad. Es muy práctico. Y la tenemos en $50 mayore o $60 una pieza. Por aquí también tenemos el portacelular en $65 de mayore o $70 una pieza. Tenemos los que son rubis. En $30. Y tenemos aquí una bandolera. Para los chicos. Muy amplia. Esa la tenemos en $110 mayore o en $120. Diferentes colores. Como se aprecian de este lado. Tenemos los llaveritos. Monederos también muy prácticos. En $25 pesos. $30 una pieza. Y tenemos esto. Impermeable. La tenemos en $35 de mayore o sea el de niño o sea el de adulto. Desde una pieza. Por aquí también tenemos las cangureas nacionales. Son diferentes colores. Esa la tenemos en $30 pesos de mayore o $35 una pieza. Tenemos los guantes económicos. Desde una pieza en $12 pesos. Puede llevarse uno o una docena al mismo precio. También le mejoramos más el precio. Por aquí también tenemos el portacelular con correa como pechera. La tenemos en $65 mayore o $75 una pieza. Por aquí también tenemos una cangurea de dama en $50 mayore o $60 una pieza. Por aquí también tenemos esta cangurea mezclilla. La tenemos en $55 de mayore o $65 una pieza. Resistente. Y por aquí también tenemos esta que es cangurea militar de diferentes colores. En $55 mayore o $65 una pieza. Por aquí también trabajamos la de vinipiel. En $55 mayore o $65 una pieza igual. Y por aquí la de vinipiel. En $60 mayore o $60 mayore o $65 una pieza. Y por aquí también tenemos esta cangurea colores en $50 mayore o $55 una pieza. Y por aquí también tenemos unas mochiletas igual para los caballeros. Esa la tenemos en el precio de $100 desde una pieza. Y bueno chicas es mucho de lo que les vamos a presentar. Recuerden ellos llevan por nombre. Nijiem chicos para que vengan aquí. Recuerden que nos encontramos en Avenida Vidal Alcocer número 517. Como mayor referencia la parada del Metrobús Miscalco. Hacen envíos. Sí, realizamos envíos a toda la República Mexicana a partir de $1,000 pesos. Recuerden que el envío es $1,000 pesos más la paquetería. De paqueterías manejamos paqueterías económicas desde $250 pesos hasta FedEx y esta FETA que los manejamos en un envío aproximado de $350 pesos. ¿Cuáles son sus horarios de atención? Los horarios de atención son de 9.30 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. ¿Y formas de pago? Manejamos pago en efectivo con tarjeta y transferencias. ¿Algo más que deseen agregar? No, sería todo. Que los visiten, los van a estar esperando. Claro que sí chicos. Reina, los esperamos aquí en Nijiem. ¿A quién le agradecemos chicas? Visítenos, de verdad tiene muy buena mercancía, sobre todo en gorras. Ya nos las presentaron para que ustedes hagan negocio. Yo me despido, pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos con nuestras redes sociales. Recuerden regálanos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego. Hasta luego.